Y tendremos una tarde con cielo parcialmente nublado aquí en la ciudad de Buenos Aires. 23 grados será la temperatura máxima, pero atención que a partir de la noche el viento cambiará al sector sur y comenzará a descender la temperatura. Por lo tanto, mañana martes, 12 la mínima, 17 grados la temperatura máxima. Desmejoran las condiciones meteorológicas, la probabilidad de lluvias y lloviznas. También se va a extender las lluvias para el miércoles, con poco cambio de las temperaturas, tiempo bastante fresco y vientos del sector este-sudeste. El jueves, abundante nubosidad, poco cambio de las temperaturas. En el resto del país, sobre el extremo sur argentino, vientos bastante intensos del sector oeste, lluvias, algunas nevadas en el extremo sur. Mientras que en el norte, abundante nubosidad, vientos del sector este y máximas de 16 a 17 grados. Sobre la zona central de nuestro país, el avance de un frente frío de sur a norte dejará la probabilidad de precipitaciones en el sur de Buenos Aires, también en La Pampa. Mientras que en el norte de la región, aumentos temporarios de nubosidad, todavía con temperaturas agradables, pero recuerden que a partir de la noche descenderá la temperatura. En la región de Cuyo, buen tiempo, pero allí con aumentos temporarios de nubosidad a partir de la tarde, descenso de las temperaturas en el sur, mientras que en el norte las máximas rondarán los 31 grados. En el noroeste argentino, tiempo inestable en las próximas horas. En Jujuy, Salta, también Tucumán, la posibilidad de algunas precipitaciones en forma aislada, con calor bastante intenso, máximas de hasta 32 grados. Y por último, en el litoral, aquí también una tarde inestable. A partir de la tarde, entonces, algunos chaparrones en forma dispersa, con calor, humedad y máximas de hasta 33 grados.